Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de vivienda con el cual pretende construir un millón de casas, así como regular el mismo número de escrituras. Todo ello para reducir el rezago habitacional, por lo que dará prioridad a sectores vulnerables de la población, entre los que se encuentran mujeres jefas de familia, jóvenes, grupos indígenas y adultos mayores. Y una de las aristas que tiene el Programa Nacional de Vivienda es comprar una casa en plan de renta. Esta es su propuesta y es la propuesta del gobierno federal para poder adquirirla. El gobierno federal diseñó un ambicioso proyecto para brindar hogar a todos los mexicanos. La iniciativa estará a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit y se centrará en la población de entre 18 y 30 años, mujeres, madres de familia y adultos mayores, quienes podrán adquirir una casa en plan de renta. De acuerdo con las autoridades, el periodo de arrendamiento será de cinco años con posibilidad de extenderse hasta siete y el monto que pagará no rebasará el 30% de sus ingresos. El precio de la renta se determinará por medio de un estudio socioeconómico que se le hará a cada aspirante. Las viviendas que ofrecerá el Infonavit ya están construidas, mientras que las de la Conavi están por edificarse. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses. Y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. El objetivo es contar con casas de bajo costo, cuyo precio oscila entre los 700 mil hasta un millón 200 mil pesos, para que las familias tengan acceso a una de ellas. Las personas interesadas podrán obtener más información en los centros de servicios del Infonavit y a través de la plataforma digital. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!